Tenemos la posibilidad de estar con el señor Julio Ferreira. Bueno, Julio, por ahí dice uno, la verdad que da ganas de conversar porque uno dice, parece que las aguas se han aquietado, están las PASO, y después, bueno, todo lo que esperamos que aparezca la fecha indudablemente de la elección acá, pero digo, vamos por partes como para comenzar esta nota. Yo le preguntaría cómo se está ahora y, además, qué piensa de las PASO, porque ahí también es la gran pregunta que le hacemos a los políticos, ¿no? ¿Qué piensan de las PASO? Perfecto. Bueno, en primer lugar, Fernando, agradecerte que te llegaste para aclarar algunas cuestiones, para que mis seguidores, digamos así, o los que están de acuerdo, me vean que todavía estamos trabajando. y con respecto a las PASO que van a hacer el próximo domingo, muy entusiasmado por el hecho de que uno es político y cuando hay una contienda, enseguida como que la sangre se va poniendo a temperatura de elección, ¿no? Y, bueno, estamos trabajando para la lista de Juan, los diputados de Juan, que es una lista corta, y cada uno elige después el candidato que quiere. Si lo quiere Macri, lo pone Macri, y si lo quiere Fernando, lo pone Fernando. O algún otro partido de la izquierda, o cualquier otro partido que le interese poner la parte presidencial. Pero lo que no queremos que deje de poner nuestra gente es la boletita corta de los diputados de Juan, que es justamente donde hemos centralizado el interés de que, después de que defender allá en el Congreso, los intereses de Córdoba. Y, bueno, hay que tener gente fiel, gente que responda a Schiaretti para que reclame, principalmente en la cuestión de fondos, ¿no? Siempre faltan los fondos en la provincia y siempre la Buenos Aires se los deja para ellos. Así que, ahí creo que va a estar centrada la pelea. Recién yo decía un poco, la gente dice, está todo muy quieto. Bueno, probablemente los pasos se están llevando el protagonismo, porque esto es así. Y lo que es el corte de bolete y todo lo demás. ¿Qué pasa en la línea de Julio Ferreira? Bueno, a nivel local, justamente te agradecía que viniste, porque hay muchos que me preguntan, ¿te bajaste? ¿No estás haciendo nada? ¿No se te lo ve? Bueno, no, yo sigo trabajando. Lo que pasa es que muy silenciosamente, dentro de lo que es esta elección que se va a dar a nivel local, donde hay mucha desprolijidad. De parte del municipio que nos llamó en tiempo como para que nos podamos preparar, para que los partidos se puedan preparar, juegan a la escondida, y bueno, no se sabe cuándo va a ser la fecha. Con respecto a nuestro partido, también tengo que hacer mis quejas, porque no hemos llegado a un acuerdo todavía, cuando falta poco, y no se sabe ni siquiera si va a haber interna. El mismo problema tiene el radicalismo. Entonces, qué lindo hubiera sido de que los concejales hubieran adherido a la ley de pasos. El domingo estaríamos eligiendo los mejores candidatos de cada partido, porque ahí tiene posibilidad de participar todo el mundo. Lamentablemente eso no se dio, y ahora hay que rogar que nos den interna. Yo tengo fe de que van a tomar en cuenta el artículo 132 de la Carta Orgánica, y dice que tiene que haber interna. O sea, no creo que lo vayan a pasar por arriba. Pero, en tanto y en cuanto, seguimos esperando. Sé que han estado haciendo algunas encuestas acá a nivel local. Por supuesto que ya hay algunos sondeos. Y bueno, nosotros seguimos trabajando. Vamos a tratar también de achicar las diferencias. Hay con dos sectores que ya estaríamos hablando. Y bueno, queda la posibilidad después de hacer algo en conjunto. Pero creo que también tenemos que ser conscientes de que el partido nuestro viene la decisión desde la provincia. Así que en eso no hay mucho para hacer. O sea, la decisión final siempre va a estar allá. O sea que también nosotros vamos a tener que ir acomodando nuestras cosas a lo que se nos diga a nivel provincial. Sabemos que se habla siempre cuando, por ahí decimos los sondeos, también lo que ustedes tienen internamente y lo que vienen desde la provincia. Que ahí es donde uno, por ahí dice, que seguramente habrá qué línea se baja o qué directiva se baja en función de que... Yo tengo lo que dijo Calvo en la conferencia de prensa. El hecho es armar un equipo para ganar las elecciones. Claro, que sea competitivo, que tenga posibilidades. Yo también estoy en esa postura. Si a mí me dicen, mirá Julio, tendré que ir al segundo, al tercero. Y bueno, veremos, lo conversaremos en el grupo. Yo le he dicho a los chicos que están conmigo, que justamente ahora estamos en la jornada de la lista, que seamos conscientes de que si hay una decisión, o si hay un parámetro fijado entre las distintas encuestas que se han hecho, y bueno, va a haber que tenerlas en cuenta. Es muy difícil resistirse a eso. En cuanto al tema de la armadura de la lista, ¿qué juegos hay? Porque en esto, ahora, uno siempre dice, hacemos por Córdoba, que uno lo puede identificar, indudablemente, al gobernador esquialista y con el partido justicialista, pero también sabemos que muchas veces se pone como un frente, ¿no? Donde hay distintas líneas. Digo, ¿qué pasa por ahí en el partido justicialista? ¿Le están sacando algunas piezas fundamentales? Sí, sí. Porque todos tratan de armarse de esa manera. Se ha desarmado, digamos, ya la mayoría de la lista es peronista. Ya. Sí, sí, sí. Eso es lo que es claro de que le van sacando, ¿no? Y bueno, Hacemos por Córdoba también tiene un poco esa idea de juntar las mejores personas, los mejores hombres, las mejores mujeres en el armado de la lista para que sean representativos, para que después, cuando llegue el momento de actuar, estén a la altura de las circunstancias. Nosotros estamos armando justamente la lista, que ya uno siempre tiene un equipo de trabajo, pero yo voy a centrar en mi interés, bueno, por supuesto, en gente de confianza, buena gente, tanto hombres como mujeres, porque tenemos que respetar el grupo de género, 50 y 50. gente que la conozcan y que no le pueden señalar con el dedo, y principalmente que no tengan causas con la justicia, que no tengan ninguna causa pendiente con la justicia, porque si queremos mejorar nuestros candidatos, nuestros políticos, nuestra clase política a nivel nacional, local o provincial, tenemos que empezar por ahí. Y yo creo que esa va a ser una de las materias pendientes en la futura reforma de la Carta Orgánica. Que aquellos que tengan causa pendiente no puedan participar, sea del tipo que sea, porque justamente si la justicia se está investigando por algo, es por algo es. Así que en eso vamos a ser claros, y le vamos a plantear a nuestros compañeros que van a estar los que tengan que estar, y bueno, los demás, lamentablemente no van a poder estar o formarán parte del equipo. Me preocupa un poco, a ver, uno dice que si supone que las elecciones de nuestra ciudad, uno por ahí dice octubre, alguno dice que la última fecha es el día de noviembre, ¿qué se estire tanto? ¿Favorece? Por ahí por los armados del ISTA, o corregir algunas propuestas, o escuchar mucho a la gente. No, yo creo que no, que no favorece, a mí me parece que desgasta, e irse muy arriba desgasta, y bueno, lo más desgasta a nosotros y a ellos también. O sea que estas especulaciones no tienen ningún sentido. Yo creo que yo, en mi lugar, yo ya las hubiera alargado y listo, que se sepa, y no especular con nada, estar diciéndole al vecino realmente lo que es, y bueno, y hacerle la elección y que gane el mejor, el que tenga más votos, porque en definitiva el que va a decidir es la gente, no vamos a decidir nosotros los políticos. No, sí, sí, lo que planteamos también con el tema de encuestas muchas veces, o sea, las urnas son las mejores encuestas. Son las mejores encuestas. Sí, sí, sí. Digamos, Julio Ferreira, línea abierta, se presenta, indudablemente muchos van a querer saber qué propuestas, o por lo menos las que se puedan ir ya tirando, que son las que se tienen en cuenta y las que se trabajan mucho. Es importante que los candidatos tengan propuestas, yo creo que por ahí pasa todo, ¿no? Y justamente en estos días que pasaron, algunas estuve tirando así por las redes sociales, y creo que son las más importantes. Y por ahí algunas las más sencillas, pero también importantes. Sí. Por ejemplo, decir que hay que arreglar todas las calles, no es tan importante para el interés, pero sí para las calles. O sea, se están rompiendo todas las calles, en 15 años no le tomaron la junta. Un daño terrible lo que se ha hecho, porque un pavimento que iba a durar a lo mejor 100 años, va a durar 50. Sí. Y bueno, arreglar las calles donde están los pozos, donde la gente tiene mucho espacio para transitar, como los barrios nuevos, eso hay que hacer ripio, enarenado, hay que trabajar mucho con ese tema, y ver si se puede buscar alguna alternativa también al costo del pavimento. Ver si se puede hacer algo más económico, que la gente lo pueda pagar. Hay calles que no tienen frentista, ver si también se les busca alguna solución a eso. Yo como estuve, más o menos, me acuerdo de todo, cuáles eran los puntos principales, ¿no? Bueno, después el otro gran tema es la salud. El otro gran tema es la salud. Nosotros creemos que no hay nada más importante que la salud, por lo tanto hay que centralizarse ahí. El hospital está muy bien. Hace 17 años que se fundó y no se ha hecho nada importante, salvo la terapia. Creo que hay que agrandarlo, acomodarlo a las circunstancias actuales, con un bar, con una sala acorde a esperar, que sea más amplia, con una guardia más importante los fines de semana, donde tengamos dos o tres médicos y alguna guardia pasiva. Bueno, y las especialidades, que es lo que reclama la gente, tener más especialidades y que se pueda sacar el turno un poco más accesiblemente, porque irse a las 5, a las 4, a las 3 de la mañana a sacar un turno me parece que no es para esta época. Cuando hoy por un simple WhatsApp lo podés sacar. Sí, sí, sí. Así que eso es importante. Es importante las postas. Yo creo que tenemos dos postas acá, así que no sería mucho personal que tengamos una guardia médica y una guardia enfermera a las 24 horas. Vamos a proponer eso. Vamos a proponer también un vehículo disponible en la curva y el fortalecito para que en caso de urgencia traigan la gente, que lo traigan acá, que hay mejor atención. Algo muy importante que lo he recalcado estos días y que me parece bueno que lo hagamos, es el refugio para perros. O sea, yo no lo quiero llamar más caninos porque están los canines que son un lugar cerrado. Nosotros lo inauguramos en su momento, pero hoy ya la gente quiere otra cosa. Algo abierto, donde el animal tenga espacio, donde los podamos tener todos esos perros callejeros que andan, pero con un control donde sean castrados, sean atendidos y sean principalmente alimentados como corresponde. A la par de eso, del refugio, hay que hacer una huerta comunitaria que nos dio muchísimos resultados por la atención a los vecinos, pero también para que aprenda el niño, el joven, qué es lo que es una huerta y una granja. Una granja donde tengamos animales y le podamos enseñar a nuestros niños, que ya no ven casi una vaca, cómo se ordeña una vaca, cómo se le pone la perra a un caballo, cordero, cabrito, todo el gallín, todo lo que podamos tener en una granja y que también va a ser de utilidad porque la municipalidad tiene el hogar, tiene la guardería, tiene un montón de lugares donde consume esas cosas que nosotros las podemos abastecer de ahí. Bueno, esas son las grandes rasgos, pero también habíamos hablado con un chico amigo que hizo el censo de las plantas que estarían faltando más o menos unas 5.000 ejemplares de plantas para plantar en el rollito para que la forestación, digamos, esté acorde de lo que es hoy, ¿no es cierto?, el medio ambiente. Bueno, eso también lo tenemos en mente, posiblemente con un vivero municipal que pueda proveer de esas plantas y podamos darle al vecino también la posibilidad de que él la tenga. Bueno, sería muy largo extenderme de todas las propuestas, pero me quería acordar de algunas, seguramente me he olvidado de otras, pero la idea es que estamos trabajando entre varias personas que tienen interés en trabajar por el rollito, que saben de rollito porque son nativos de acá, han andado desde las calles de tierra hasta las calles pavimentadas, por el sector del 24, por el otro lado de los rieles y siempre han visto los problemas. No es lo mismo aquella persona que ha venido de afuera, con todo respeto lo digo, no, pueden ser candidatos o no, pero los que hemos andado acá desde chiquitos, en bicicleta primero, en moto después, en auto de esos viejos después, y bueno, sabemos realmente de las necesidades de rollito, las conocemos perfectamente y en eso queremos trabajar. Uno por ahí dice, digamos, el correr de los tiempos, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no?, del tema del frente y todo esto, yo siempre me dice que, ¿qué recibe usted de, yo no voy a decir del viejo peronista o justicialista, pero aquel que sí, que muchos años le tiene el justicialismo, que yo digo que por ahí les debe pasar que en un momento que dice, no entiendo nada, porque o somos todos justicialistas, o son todos radicales, o son todos de otra línea. Esto que se ha generado, que yo principalmente lo veo muy bien, porque es un poco captar ideas, más que colores políticos, sino gente capacitada que pueda sumar en definitiva el beneficio de la ciudad, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y yo soy, a veces me consultan y la gente me llama la atención porque no entiende y mira para todos lados y dice, ¿en qué estamos acá? Y bueno, a mí me cuesta también un poco explicarlo, ¿no?, cómo hay un peronista con un radical, o un demócrata, o un izquierdista, bueno. Yo creo que en los tiempos que corren con una situación que no es la más cómoda, que en alguna faceta ha mejorado, pero en otras hemos empeorado, tenemos más el 30% de pobre, hace falta que nos juntemos, indudablemente hace falta que nos juntemos, más allá inclusive de las ideologías políticas. Y bueno, eso es lo que está pasando, esta gran apertura que se ha producido en la política nacional, provincial, y yo creo que va a ser local también, hay posibilidad de que podamos buscar gente con un potencial distinto al que tenemos en nuestro partido. Y bueno, bienvenido sea. Total, no se trata de que cante o no cante la marcha, sino que realmente tenga buenas ideas, que tenga buenos aportes, y principalmente que sea honesto. Cuando uno busca gente, busca a la persona honesta, porque eso es lo que quiere el vecino, que la plata de él sea bien administrada. Sí, si un día sigue existiendo, pregunto, no es que yo no sepa, pero ¿sigue existiendo todavía la chicana política? Sí, 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 hay muchas cosas, lamentablemente, ¿no? Yo el otro día hacía una autocrítica, ¿no? Porque uno llega a una instancia de la vida donde se empieza a preguntar ¿qué hacemos acá, no? Y bueno, yo me parece que si tuviera que volver a nacer, no sería político. No sé, te lo digo sinceramente, porque sí, empecemos por ahí, porque tengo úlcera y tengo nervios, situaciones nerviosas, que me lo ha dado la política, indudablemente. Y si usted ve mi casa, no he crecido nada. Yo creo que hubiera hecho mucho más por el lado privado. Pero bueno, por el lado del corazón están las cosas que pasan. Y a mí me gusta la política. Digo, Julio, que más allá de una línea constituida, más allá de estar nuevamente en el camino, como decimos nosotros, por lo que es el sillón de la calle Rivadavia, que es nuestra municipalidad, digo, más allá de todo eso, siempre se trabaja, ¿no? Creo que esto, uno puede estar inserto en una línea o puede estar afuera de la línea, pero lo político siempre se lleva y la gente siempre hay que llevarla, ¿no? Sí, sí, sí. No, a mí me tocó, en los más de 30 años, pienso que estoy en política, estar en lugares muy importantes, gracias a Dios, tengo el honor de ver estar en lugares importantes. Y también me tocó estar afuera de la lista. Venirme llorando a mi casa porque me habían dejado afuera. Pero bueno, siempre apoyé. Siempre, al otro día, volví a empezar y seguí trabajando. Y bueno, me gusta, yo creo que hay que participar. Justamente, si a veces pasan cosas, es porque la gente no participa. Porque cuando participan mucho, es difícil equivocarse. Porque hay mucha gente, muchas ideas, muchos cerebros que piensan. En cambio, cuando quedan dos o tres, igual, hacen lo que quieren o lo que pueden. Pero a mí me gusta de corazón y bueno, pienso terminar mi vida en esto. Bueno, Julio, bueno, realmente, la verdad que uno también, la curiosidad, porque es lo que planteábamos, que por ahí nosotros vimos que hubo un momento donde, bueno, hubo una cierta elevación en cuanto a líneas de justicialismo, porque no vamos a hablar del radicalismo, que ya sabemos cómo viene todo, donde dijimos, bueno, fuerzas que se van abriendo, fuerzas que se van posicionando. Y después hubo lo que dijimos hace un ratito en la nota, donde hubo, si se quiere, una tranquilidad. Y bueno, ahora se retoma de nuevo. Lo que pasa es que es explicarle a la gente que quizás siempre se está en la negociación, siempre se está en el diálogo, porque la interna indudablemente deja herida, ¿no? Y lo que se quiere acá, por parte de... hacemos por Córdoba o el justicialismo de nuestra ciudad, es recuperar la municipalidad en base al esfuerzo de todos y el compromiso de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Costó mucho hacerlo entender a eso, ¿no? Sí, sí, porque me ha pasado. Lo que vos decís realmente es la gran síntesis de lo que ha pasado en estos últimos meses. Pero claro, siempre se llega a lo mismo, que decir, y bueno, ¿y quién va a ir? ¿Y cómo se arma la lista? Pero yo creo que en la voluntad de todos los que estamos ahí adentro está de hacer un esfuerzo, de ceder un poquito, de decir, bueno, si es por ganar, lo hagamos. Y si es para el bien del rollito también. Así que yo tengo fe todavía, queda poco tiempo para negociar, ya más o menos las cartas están sobre la mesa. Y bueno, esperamos algunos detalles, nomás algunas cosas de Córdoba que vengan. Y bueno, yo tengo fe que el justicialismo va a ser protagonista. Más allá de que algunos digan que no, que bueno, que va a ganar fulano, me engano, no. Yo creo que no se olviden de anotar el justicialismo, que va a sacar muchos votos. Julio, lo que nos queda a nosotros es agradecerle siempre la atención, Zuri. Y bueno, como medio, estamos ya a disposición para lo que ustedes necesiten en materia de todo lo que se viene de ahora en adelante, ¿no? Porque ya entramos prácticamente en una carrera rumbo a lo que van a ser internas o no y después las elecciones generales, que es ahí donde todo el mundo está pendiente. Sí, sí, sí. Ya entramos en la última recta y bueno, ahora prácticamente nos vamos a estar viendo seguir. Exactamente. Yo te agradezco nuevamente. Nada, gracias a usted. Nada, gracias a usted.